buenos días mejor pero que lo que está pasando buenos días pero volvimos otra vez y si volvimos tiene que ser otra vez porque si volver significa que te fuiste y estás aquí otra vez eso si volvimos pues por lógica tiene que ser porque estamos aquí otra vez pero pero tenemos que ser presidentes del próximo año holo holo peros holo peros presidentes por una mejor nación por un mejor país por un mejor planeta los holos pero presidente aquí tenemos el gabinete completo todos los holos pero cada quien le asignamos un país diferente holo pero presidente por un por un mejor futuro holo pero holo pero holo pero holo pero que lo que llegó el cabrón de la barba a fatidiar de la salud volvió el cabrón de la barba a ganar el día volvió el cabrón de la barba a decojonar de la maldita vida que lo que qué es lo que muchachones que lo que está pasando hola pero chico este supe que este puerto rico está está cabrón brother viste acabando con todo por allá abajo viste este ha hecho oro ha hecho oro del da cabrón malo no sé ni qué decir brother es más que vamos para la vida reacción chicos olvídate se joda mi gente este vamos para la vida reacción y reaccionaremos a cáncer vero a cáncer vero porque seguimos de racha el tema es en el valle de las sombras en el en el valle de las sombras hoy presentamos en el próximo capítulo presentaremos cáncer vero en el valle de las sombras este es la próxima vida reacción mi gente como están ustedes yo espero que ustedes todos todos estén bien como siempre le digo en la mañana aquí son las 9 y 19 de la mañana yo me estoy viviendo mi cafecito como de costumbre pero pero aquí está haciendo un frío hijo de puta hoy está supuesto a nevar mañana creo que también está cabrón vamos para el valle de las sombras vamos a darle oído al valle de las sombras esta canción un poquito complicada para reaccionar porque larga con cojones y hay que y este hombre tiene un doble tiempo hijo de puta y que esto está cabrón brother así que sin más preámbulo les presento lo que será la próxima vídeo reacción de los más cabrones de la plataforma de youtube los cabrones que se han adueñado de los cabrones que se han adueñado los cabrones que se han adueñado de todos los views en youtube los únicos que controlan los únicos que saben por dónde que se le mete el agua el coco ellos son nada más ni nada menos que los holoperas en un capítulo titulado reacciones al cancerbero vamos a la vídeo reacción bajemos el telón a a ah ah antes que todo disculpas por los que buscan y no ven en este nuevo disco tema que hicieron al bien pero bien ya traeron dijo ahora esto para que muestra que tu padre no se le enseñan a ser hijo tu crucifijo no me afecta ahí él se refiere a que en su vida y en su disco de vida pues los temas eran diferentes a lo que son en este en este disco porque aquí los temas que él hizo son un tema más oscuro como más con más con más rabia como a éste como no sé si decirle con más sentimientos o con sentimiento de de rabia entonces a los demás que son diferentes por eso él dice que que se disculpa por qué nada lo que entraron a buscar sentimientos más este suave en ese disco pues no lo va a encontrar porque aquí él sale hablando de cosas más duras más este cosas que quizás le molestan más y y los temas son todito encabronados y con pistas que dan de qué hablar y de qué pensar en este disco para mí como dije ya en otras vidas reacciones este fue el disco más pegó de cáncer vero seguimos tu influencia muestra en puntos débiles imbéciles quieres no aceptan que te vuelvan al botón que cuando quiero apretos en otra canción mejor que la anterior hace falta más que valor para afrontar a la muerte puedes correr pero no puedes esconderte en mente es un cóndor en picado hacia la que de la alimenticia de esta música a dice que hay que tener el valor para poder ofender a la muerte eso él lo dijo porque él ofendió a la muerte él dice que se cagó en ella y que he peleado con ella y en la canción que dice que es un anyway o sea él se está hablando a sí mismo él dice que hay que tener más que valor para ofender a la muerte queriendo decirle que él tiene los cojones bien puestos y también dice de que de que estos cabrones saben de que él es un psicópata y que él puede hacer una canción mejor que la que hizo anteriormente que cada si él quiere le da su maldita gana si a mí me da mi maldita gana oye yo cojo a Capu y lo ahorco y con ahorcándolo con el lazo hago un ritmo mientras Capu hace lo utilizo como un como una base y después le monto las voces encima y cuando Capu ya nos dé más que tire el peo de la muerte ahí me despido eso lo uso el cabrón tiene el dedo en el botón y cuando él le da su maldita gana hace una canción mejor que la anterior cuidado que el hombre viene agresivo dice mueren con letras que hace muchos años escribí que hoy mismo él la lee y que se ríe de ella porque quizá no le encuentra sentido entonces dice estos cabrones mueren con letras que hace años escribí o sea que yo no tenía tanto power para darle como lo tengo ahora y si ellos mueren con esa letra que yo hice anteriormente pues imagínense con la de ahora después que yo ahorque este hombre tiene un doble tempo criminal ahí dice a mí me me apoyan más en otros países que mi propia tierra dice a mí me apoyan más en otros países que yo no pp eso es normal eso sucede eso suele suceder eso suele suceder eso suele suceder varon tú sabes tú sabes más que eso dice dominó el vía como cuando una vacana cabalga sobre mí Yo domino el día así como cuando una cabrona cabalga Escucha, 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 escucha Espera, espera Espera, espera 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 Pero luego la luz de la luna con insomnio y enayuna Escribo estos pasajes de mi vida Enamorado de los prados de mi ira Tantos sueños en la vida Porque tú con mentiras Quieras comer también en la presa que te asesina Mira, te gusta el rap Apoyo dejando arrimar Pues mucha ayuda que evite estorbar Deseo de estar pero contigo Dice, quieres apoyar el rap Deja de... Apóyalo dejando arrimar Porque tu música es basura Pues esto es una de las cosas que me gustaba de este cabrón Porque este cabrón era tenido una sinceridad ahí De puta Diablo Este cabrón tenía una sinceridad ahí De la gran puta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias para el carajo! Ve Ve lo que digo De su sinceridad Digo, por eso sonrío cuando me piden ayuda Porque Ayudarlo sería Cortar su lengua sin duda Dice, ayudarlo sería Poder cortar su lengua sin duda Diablo Qué Mierda Ay, ay, ay Bueno, él dijo aquí que él no es Dijo que él no es, digamos, por decirlo así, copia O O Deja, espera, espera Dijo yo no soy reencarnación de nadie Más bien cuando yo muera quiero reencarnar en alguien O sea que él es único Quizá porque digan no reencarnar sino que diga copia Él quizá lo que quiso decir fue que él no es copia De algún otro rapero Ok No 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 fase fase buh fase buh ahí está como su vida como si su vida real fuera como si la vida es como si su vida real fuera su van de facebook para su van de fase buh fase buh fase buh yo entiendo que él está hablando de facebook como si la vez de real fuera la que la que vive en promo pero como se dice promoviendo en facebook que la gente siempre hay en facebook lo que está hablando de basura y disparate o sea que es que tratan de aparentar lo que no son en ningún portal de prueba te van a morir como en el clavitud desde hace rato estás hablando ignorando que las paredes oye hasta lo que estás pensando me dijeron lo que dijiste me saludaste sorprendo como si yo fuese bueno echando chist y mixta como de pesco sin buscarme a la puta el cuerpo de boca abierta y tú salito bien con mis ojos para hacer pese hasta que se me peguen gana de cobramos los favores que me deben o no porque las paredes oye hasta lo que estás pensando me dijeron no me no ha dado trabajo no ha pasado pero que la vida es un bacalao nunca han pensado que tú pela lo puede mandar matar chau y están equivocados engulléndose la luz como si la vida real fuera su van de fase buh pero que su saben que hablan como si también las paredes oyen hasta lo que está pensando hoy en día hoy en día ya lo que la uno que tiende a expresarse de forma abierta pero tiende a correr mucho riesgo déjelo yo no confío en mi sombra la sala está bonita para esta full de chiripa bajo la alfombra bueno bueno este este es una parte cabrona donde cancerbero deja algo que decir este o sea eso son son digamos frase para darle para darle caco ya cuando uno habla así ya esté más filosófica mente dice la sala está bonita pero está full de chiripa bajo la alfombra o sea que hay muchas cosas que se ve bonito pero que hay muchas cosas escondidas duro estoy diciendo que tu hombre era el verde el verdugo mi hija cuando me nombra no tendría que lanzar y cortarla para las anacondas para que se sobran debería estar acostumbrado que le vete al pi como concho de alí por el costado ha ganado el respeto como debe ser no como tú jalando bolas pagando con tu real es el tren me exigen sinceridad me exigen sinceridad de varón a varón pero se ofende cuando digo lo que son entonces corazón te ofendo con sinceridad o te mientes por educación esa parte ahí es algo bien complicada por qué razón porque por ejemplo yo a mí me gusta hacer decir las cosas como son en cierto modo duele molesta puede irritar él puede está cabrón sabe por qué porque la gente prefiere que tú le hable mentira y le diga lo que ellos quieran escuchar a mí no me gusta hacer eso y cuando me topo con alguien que está que quiere forma parte de mi círculo lo más que yo lo más que yo exijo es sinceridad que que me hable como es porque yo no quiero pensar algo de ti yo no quiero tener un pensamiento tuyo y que y que sea otro entonces en esa parte de lo más importante de la sinceridad dice te ofendo por sinceridad te ofendo por sinceridad o te miento por educación a mí no directamente no necesariamente tiene que ser o fe ofende a lo que se refiere que cuando tú le dices de la verdad a la gente por la gente tiende a ofenderse no necesariamente tiene que ser de que tú lo estés hablando mal sino que cuando alguien hace algo malo este yo la quieren quizá escuchar otra cosa y no quieren que tú la reproche el que está mal está mal eso así lo veo yo el que está mal estamos y porque está mal debería de asumir su responsabilidad entonces yo soy de los que te dicen la verdad no es que te hablo mal no es que le hablo mal ni ofendo a nadie por cada que tú eres uno no 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 sino que me gusta decirlo decir lo que por eso mi círculo es bien chiquititico el círculo medio bien chiquititico porque a mí no me gusta la gente falsa no me gusta la gente que que de frente me diga socio o para lo que sea y ya cuando dan la espalda pues son otra cosa y yo me cuido yo me cuido mucho me cuido mucho de eso bastante de ello te ofendo por sinceridad o te miento por educación no te voy a hablar mentira por supuestamente ser educado sorry cuando compongo pongo se busco y uso un poco con tesón pasión y corazón con soco roco son con mambo toco y pongo un poco se no lo hago con mi don mi corazón que un almidón para que no se lo hable cuando un carenable lance su mejor traición ya me aburrí esta canción analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock yo me cansé de esta canción analiza analízala tú que es literalmente lo que estamos haciendo ahora analízala tú mientras yo prendo un cigarro fue que dio mientras yo prendo un cigarro o me fumo un blanco y me fumo un bolón así que eso lo que dice el final no lo entiendo bien analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock así que dice analízala tú mientras yo prendo un cigarro analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un rock no voy a decir todo lo que no lo voy a decir lo que estoy pensando porque casi todo lo que pienso se me hace realidad wow volviendo volviendo para atrás dice no voy a decir lo que estoy pensando porque casi todo lo que pienso se me hace realidad este cabrón y otra vez pensando para atrás para lo de la muerte de este cabrón no voy a decir lo que estoy pensando porque casi todo lo que pienso se me hace realidad y él literalmente habló todo el tiempo de su muerte y literalmente se le hizo realidad seguimos quedémonos callados y seguimos como la paciencia por eso nunca dicho que no pasa o debilidad bienvenidos en el mundo de conciencia pero este tiene muerte y ya se acumula y a que no resplenda al que maldita y prenda si cortan mis manos gritaré mis líricas si cortan mis lenguas lloran con mímicas y al que no comprenda y al que no se ofenda anota la fecha vida en el destino se alzaron los que hacen el versaje al latino Capú la música el cancerero el cancerero el cancerero el cancerero el cancerero el cancerero el índigo el cancerero es cancerero quería estar claro de que ustedes supieran de que era cancerero que estaba cantando esa canción wow ese doble tempo que este cabrón hizo en esa canción completa es una cosa brutal brother eso está brutal eso está wow wow este cabrón wow wow man bueno esa canción esa canción si la si la si si este quizá la la hacemos aparentar quizá igual que cualquier otra canción pues yo todavía no he escuchado una canción que tenga el torque que tiene esta canción de este cabrón donde él habla y dice muchas verdades que quizás sentía digo que quizás no que sentía en el valle de las sombras no había ni habrá no había ni habrá bueno esta cabrón mi gente déjeme saber su opinión ahí abajo por favor escriban lo que ustedes opinan abajo eso es lo que yo pido escriban lo que ustedes opinan del tema ahí abajo lo que ustedes piensan sobre el tema que fue que o que no será el tema no sé déjeme saber su opinión eso es lo que yo eso es lo que me interesa eso es lo que quiero saber déjenme saber su opinión sobre este tema este aquí lo voy a dejar porque este tema se va a hacer muy largo porque aquí hubo que parar mucho porque el cabrón dice mucha el cabrón tira muchas letras ese doble tempo está del diablo mi gente ya ustedes saben esta fue la video reacción de el valle de la sombra con con cancerbero o una mapa para la colección del canal ustedes son los mejores por eso los duros trabajan con los duros porque solo los duros trabajan con los mejores no cagamos en la que los parió ya ustedes saben nos vemos la próxima este comenten compartan síganse suscribiendo al hijo de puta canal más cabrón de youtube porque nosotros somos los únicos que sabemos por donde es que se le mete el agua al coco y en el próximo capítulo verán lo que es sentir la presión con otro tema de nada más ni nada menos que cancerbero hasta la próxima mi gente nos vemos nos vemos tengan feliz día ya ustedes saben como siempre les digo tengan un día bacano cabrón que todo se les dé vayan a comer temprano si no han comido todavía vayan a desayunarse a las 12 tengan pendiente que tienen que comer a las 4 de la tarde a las 5 vayan a cenar y después acuéstense pa'l carajo porque mañana será otro día nos vemos que lo que el cabrón de la barba con otra video reacción nos vemos mamabicho ¡Hablamos luego! ¡Va, bichos! ¡Suscríbete al canal!